La Santa Sede publica unas sencillas orientaciones para los obispos y las conferencias episcopales de cara a las celebraciones de Semana Santa. No habrá lavatorio de los pies ni beso a la cruz. Buenas noches, con estas indicaciones preventivas el Vaticano quiere ayudar a obispos y sacerdotes a procurar el bien espiritual a sus fieles, respetando siempre las normas sanitarias titulares. Les contaremos hoy que la Guardia Civil ha detenido a una mujer de 19 años por abandonar a su bebé recién nacido. Ocurrió en la tarde de ayer en la localidad toledana de Torrijos. El Hospital Universitario de Toledo ha abierto hoy sus puertas a los medios de comunicación. Esta semana ha finalizado la primera fase del traslado, 84 días después desde que llegara el primer paciente a la consulta de rehabilitación. Y estas son imágenes de los últimos ensayos de Puidefu. Cuenta atrás para que el parque temático vuelva a levantar el telón en una temporada cargada de novedades. 700 personas trabajan 24 horas al día para que esté todo listo el 27 de marzo. Tuvo que aplazarse por las restricciones, pero este fin de semana el Convento de las Concepcionistas abrirá sus puertas para descubrirnos gran parte de su patrimonio. Es la última ruta propuesta por los guías de turismo de la ciudad. Comenzamos. La Iglesia mantiene las indicaciones preventivas respecto al culto litúrgico de la Semana Santa. La supresión del lavatorio de los pies del Jueves Santo y prescindir de besar la cruz el viernes son algunas de las orientaciones publicadas por la Santa Sede. En ellas se dirige a los obispos y a las conferencias episcopales y los anima a tomar decisiones prudentes, respetando siempre las normas sanitarias. El pasado miércoles de ceniza la Santa Sede publicaba una nota para los obispos y las conferencias episcopales sobre las celebraciones de la Semana Santa de este año 2021. En general en ellas se recoge la normativa promulgada el año pasado de cara a estas celebraciones. Ahora, un año después, y aunque sí puedan contar con la asistencia de los fieles, se mantienen las indicaciones propias respecto a la liturgia de la Semana Santa. El Jueves Santo, también por recordar, pues no hubo lavatorio de pies, por evitar también ese contacto estrecho, directo. Tampoco hubo el traslado del Santísimo al monumento, tampoco hubo monumento. El Viernes Santo, en la adoración de la cruz, pues se hizo una adoración genérica, tampoco hubo el beso a la cruz, ni nada por el estilo. Y en la vigilia pascual no hubo el fuego. El uso de los medios de comunicación social ha ayudado mucho a los pastores a ofrecer apoyo y cercanía a sus comunidades durante la pandemia. Y es por ello que para las celebraciones de la Semana Santa de este año se sugiere facilitar la difusión mediática de las celebraciones presididas por el obispo. Ahí recomiendan la transmisión de los oficios y recomiendan de forma especial que sean las celebraciones presididas por el obispo las que se transmitan, cosa que aquí hemos cumplido ya desde el año pasado, puesto que todas las celebraciones presididas por el señor arzobispo en la catedral se han transmitido en directo. En todas las celebraciones, de acuerdo con la Conferencia Episcopal, se debe prestar atención a algunos momentos y gestos particulares, respetando las exigencias sanitarias y por ello invitan a que cada obispo, como moderador de la vida litúrgica en su iglesia, tome decisiones prudentes para que las celebraciones litúrgicas se desarrollen con fruto para el pueblo de Dios, teniendo en cuenta la protección de la salud y cuanto ha sido prescrito por las autoridades responsables del bien común. La posibilidad, a lo mejor, de tener más de una celebración, hay que ver cómo, cuándo, dónde, sobre todo en las parruquias grandes, que aunque la iglesia sea grande, pues evidentemente no puede dar servicio a todos los fieles de la parruquia. Por último, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos agradece a los obispos y a las conferencias episcopales por haber respondido pastoralmente a una situación en constante cambio a lo largo de este año. Medidas y cambios que se han tomado para garantizar que los santos misterios se celebraran de la manera más eficaz posible, respetando, eso sí, el bien común y la salud pública. Ha ocurrido en Torrijos. Un recién nacido fue abandonado en una caja en un paraje de esta localidad toledana. La Guardia Civil ha detenido esta mañana a su madre, una mujer de 19 años que escondió al niño en una casa derruida a las afueras del municipio. La acompañaba otra joven de 15 años. Una testigo de los hechos que vio a las dos mujeres huir, se acercó a la zona y encontró al bebé que aún tenía el cordón umbilical. Avisó a emergencias y fue trasladado al Hospital Virgen de la Salud en una uvimóvil. Perfecto estado de salud. Se ha informado al juez y a los servicios sociales, a la parte infantil y ya lo que decidan ellos, pues así haremos. A la madre se le imputa un delito de abandono de menores tipificado en el Código Penal y ya ha pasado a disposición judicial. Los servicios sociales se harán cargo del menor si ningún familiar se responsabiliza y buscará una familia de acogida. La vacunación sigue su curso y a día de hoy en nuestro país hay más personas vacunadas que contagiadas. Su efecto se refleja también en las residencias de mayores. Ya hay dos provincias de la región con todos sus centros sociosanitarios sin ningún caso positivo. Eso sí, Castilla-La Mancha no se plantea la posibilidad de sancionar a aquellas personas que no quieran vacunarse contra el coronavirus, como sí ha aprobado la Comunidad de Galicia. Así lo ha asegurado hoy la directora gerente del SESCAM ante preguntas de los medios. Que la obligatoriedad al final genera más rechazo y más anticuerpos en la población y que lo que se quiere conseguir, que es vacunar al máximo gente posible, podría ser incluso contraproducente y hacerlo obligatorio. Lo que sí ha confirmado Regina Leal es que hay algunos ciudadanos que han rechazado la vacunación pero no por la farmacéutica que las ha fabricado. Más noticias. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy en el Congreso que el gobierno aprobará un fondo de 11.000 millones de euros para el sector del turismo, de la hostelería y el pequeño comercio. El gobierno lo aprobará en las próximas semanas y espera así facilitar el retorno de la actividad y fomentar la contratación de los trabajadores. Un anuncio que aplauden desde el gobierno de Castilla-La Mancha. La inyección en el ámbito estatal para la recuperación y la sostenibilidad de muchos sectores es fundamental y sinceramente valoramos muy positivamente el anuncio realizado hoy por el presidente del gobierno, por Pedro Sánchez, y esperamos ver cómo se va a materializar para dar respuesta a los sectores que tienen una mayor afectación. El presidente del gobierno ha afirmado que las transferencias a las comunidades autónomas desde el inicio de la pandemia superan los 24.000 millones de euros. A ello hay que sumarle los 40.000 millones para cubrir los ERTE y las prestaciones sociales. Acceder a la financiación y el miedo al fracaso son los principales impedimentos que encuentran los emprendedores en Castilla-La Mancha. Así se desprende del octavo informe YEN elaborado por Global Caja y la Universidad de Castilla-La Mancha. Eso sí, con datos anteriores a la pandemia. Emprender es una buena opción, así lo afirman los cerca de 1.000 encuestados en el último informe YEN elaborado por la Universidad de Castilla-La Mancha y la Fundación Horizonte 21 de Global Caja. Crece hasta el 33% la percepción de oportunidades para emprender en la región, aunque los datos son anteriores a la pandemia. La mayoría de quienes optan por el autoempleo se dedican al sector servicios, orientados al consumo y hay un déficit de empresas tecnológicas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que lo que es la probabilidad que tienen de generar grandes resultados o de tener un crecimiento rápido también es menor. Es decir, si nos centramos en empresas que tienen una intensidad tecnológica importante, son empresas que crecen rápido. El miedo al fracaso y sobre todo el acceso a la financiación son dos de los principales obstáculos que perciben quienes quieren emprender. Los encuestados ven como importante que se facilite el relevo generacional, especialmente en los entornos rurales. Los empresarios realizan una gran labor, crean riqueza y puestos de trabajo, que es la base fundamental para una economía potente. Por esto, al empresario hay que protegerlo. El perfil del emprendedor medio en Castilla-La Mancha, según este informe, es un varón de entre 35 y 54 años y con estudios de secundaria e inversiones procedentes del entorno familiar. La presentación de este informe ha sido una de las primeras comparecencias públicas del rector tras su toma de posesión. Julián Garde ha reiterado el compromiso de la Universidad de Castilla-La Mancha para transferir valor a la sociedad de la región. Entre sus apuestas, el Erasmus Rural, que podría ver la luz este año. Nuestra idea es intentar, en este año, ponerlo en marcha ya, aunque sea modo piloto, con un número más reducido de participantes. Pero ese no es el objetivo. Queremos que tenga impacto y para que tenga impacto no podemos mandar a dos personas en cada provincia. Para ello, la Universidad buscará financiación y coordinará con las diputaciones la gestión de los puestos de trabajo en los municipios. Además, Garde ha avanzado la propuesta de hacer doctorados industriales para que haya investigadores realizando sus tesis en las empresas. La criminalidad cayó un 11,4% en Castilla-La Mancha durante el 2020 y se registraron 62.300 infracciones penales en la región. La cifra es inferior a la media nacional. Según los datos del Ministerio del Interior, la criminalidad en España bajó un 19,4%. En un año marcado por las restricciones de movilidad y el confinamiento, lo que más se redujo en Castilla-La Mancha fueron los hurtos y robos en los domicilios. Albacete fue la provincia que experimentó un mayor descenso de la criminalidad y Toledo, la que menos. Entre enero y diciembre el descenso se produjo en la mayoría de los tipos penales. Bajaron los homicidios, los hurtos, los robos de vehículos y los delitos contra la libertad sexual. Interior contabilizó un aumento de las tentativas de homicidio y de tráfico de drogas durante el 2020. Los hoteles de Castilla-La Mancha han registrado en el mes de enero 62.606 pernoctaciones, casi un 70% menos que en el mismo mes del año anterior. 15 puntos por debajo de la media nacional que superó el 85% de descenso en el primer mes del año. Son datos ofrecidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística que reflejan también una caída del 74% de viajeros. 33.624 turistas se alojaron en alguno de los hoteles de la región de los que tan solo 3.300 fueron extranjeros. Los destinos principales de los viajeros españoles fueron Madrid, Andalucía y Cataluña, mientras que el destino elegido por los extranjeros fue Canarias. Castilla-La Mancha tiene un 18% de ninis, es decir, jóvenes de entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan. Una cifra un punto superior a la media nacional. Así se desprende de la encuesta de población activa publicada por el Ministerio de Educación. Se rompe así la tendencia decreciente de los últimos años tras alcanzar en 2013 un porcentaje del 22,5% de ninis. Un porcentaje que también está relacionado con la tasa de empleo en este tramo de edad. El impacto ha sido mayor entre los jóvenes que poseen secundaria o educación superior. En este grupo el porcentaje que no estudia ni trabaja ha crecido 2,7 puntos. En España, 3 de cada 4 jóvenes de entre 20 y 24 años han superado al menos bachillerato o formación profesional básica o de grado medio. Son imágenes de este mediodía en Zocodover. Una de las bombonas de butano de las terrazas de esta céntrica Plaza Toledana se ha incendiado y ha estado a punto de estallar. Los bomberos de la capital acudían rápidamente al aviso de los dueños del local. La rápida actuación del cuerpo de extinción de incendios ha impedido daños mayores. La policía local y la policía nacional han respondido también a esta llamada de emergencia para evitar que la gente se acercara a las inmediaciones de la terraza. Afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales. 84 días después de la llegada del primer paciente a rehabilitación ya se han atendido 14.000 consultas. Hablamos del nuevo hospital de Toledo que esta semana ha completado la primera fase de la mudanza. Confían en que en el mes de junio finalice el traslado y el hospital esté operativo al 100%. El nuevo hospital de Toledo es ya una realidad palpable. Desde que llegó hasta aquí la primera consulta de rehabilitación ya se han instalado las de medicina interna, la de reumatología, endocrinología, termatología, aparato digestivo, neurología y pediatría, además de sus áreas específicas. Ya a día de hoy se han realizado más de 14.000 consultas y ahora comienza la segunda fase de la mudanza. El cronograma va ajustándose al plan de montaje de aparataje y según disponemos de él nosotros vamos abriendo espacios. ¿Qué nos permite esto? Pues esto nos permite no tener que suspender ninguna consulta. Aquí se están citando a los pacientes al 100% de la capacidad de las consultas. De forma paralela se han ido también incorporando los equipos de alta tecnología para lo que se ha invertido más de 50 millones de euros. Hasta ahora han llegado una resonancia magnética, dos aceleradores lineales, un TC y una sala de radiología para urgencias, además de dos equipos portátiles de rayos, entre otros. Si las circunstancias sanitarias actuales lo permiten, el hospital estará completo al 100% la última semana de junio. Ya no solo Filomena, sino como digo, estas olas pandémicas impactan muy directamente sobre todo sobre los profesionales y sobre los gestores sanitarios que tienen que multiplicar su tarea por tres. A veces el tiempo es también limitado. Siempre que nos lo permitan, desde luego nuestro objetivo es ese. El próximo lunes comenzará la actividad de las consultas externas del Servicio de Cirugía Pediátrica, el de Cirugía General, Ginecología y aquellas que por la presión asistencial no pudieron trasladarse en la primera fase, como son Neumología y Anestesia. Ya en el mes de abril se hará el cambio de las consultas de especialidades quirúrgicas, comenzando con Otorrinolaringología, Traumatología, Urología, Ophthalmología, Nefrología y, por último, el Hospital de Día. Seguimos con la actualidad local. El consorcio destinará 125.000 euros a la rehabilitación de locales comerciales del casco histórico. Así lo ha aprobado hoy la Comisión Ejecutiva reunida por videoconferencia. Los interesados podrán presentar sus proyectos hasta finales de mayo. Potenciar la vida comercial del casco histórico y reactivar la economía. Ese será uno de los principales objetivos del consorcio de la ciudad para este año. Un casco que en los últimos meses nos ha dejado imágenes desoladoras por la crisis sanitaria y las restricciones, calles solitarias, cierres bajados y carteles de se alquila. La Comisión Ejecutiva del Consorcio ha aprobado hoy una nueva convocatoria destinada a rehabilitar locales comerciales del casco. Se destinarán 125.000 euros y los interesados podrán presentar sus proyectos hasta el próximo mes de mayo. Es uno de los asuntos tratados hoy, pero no el único. El consorcio ha licitado las obras de restauración de la fachada del número 15 de las tendillas y la restauración del cobertizo de las doncellas en la Plaza de la Cruz. Un proyecto enmarcado en el plan de rehabilitación de cobertizos que superará los 100.000 euros de presupuesto. Una reunión telemática del consorcio que ha comenzado con un recuerdo a Manuel Santolalla, recientemente fallecido y durante 12 años, gerente de la institución. La Iglesia celebra mañana la fiesta litúrgica del beato ciriaco María Sancha. Por ello, el señor arzobispo don Francisco Cerro presidirá la Santa Misa en la Catedral Primada a las 12 de la mañana. Se cumplen 112 años del fallecimiento del cardenal ciriaco María Sancha Yervás, conocido en Toledo como el padre de los pobres. Nació el 18 de junio de 1833 en un convulso siglo XIX español. De orígenes muy humildes, su conocimiento de la sociedad española, de las circunstancias políticas y económicas y su profundo estudio de la doctrina social le han hecho a un merecedor de ser considerado por muchos historiadores como el padre del movimiento católico en España. Tras su beatificación el 18 de octubre del 2009 en la Catedral de Toledo, el siguiente paso es llegar a la canonización, algo que sería una alegría para la Iglesia española y universal. En la actualidad, el proceso continúa adelante y en estos momentos se encuentra en la Comisión Médica de la Congregación para las Causas de los Santos. El convento de las Concepcionistas Franciscanas abre sus puertas este fin de semana para descubrirnos su patrimonio y colaborar así con esta comunidad de religiosas. La Asociación de Guías de Turismo organiza una nueva ruta solidaria que nos llevará a uno de los claustros más antiguos de la ciudad. Entre la pandemia y Filomena, las congregaciones de clausura de la ciudad se han visto muy apuradas. Su principal fuente de ingresos, la producción de dulces tradicionales, se ha tenido que parar y ha habido momentos en los que lo han pasado muy mal. Por ello, iniciativas como la desarrollada por un grupo de guías de turismo han ayudado a las monjas de la capital a salir adelante. Este fin de semana la ruta la desarrollan en las Concepcionistas Franciscanas. Vamos a poder ver la antigua capilla que corresponde al altar mayor de la Iglesia, de los franciscanos, una pequeña parte del claustro. Esto es algo excepcional porque aquí la clausura es estricta y no se permite el acceso, pero a nosotros nos han dado esa pequeña posibilidad de asomarnos, aunque sea desde uno de los laterales. Y para finalizar, esta capilla, que es una de las más bonitas y más características que tenemos en Toledo por la cúpula que tenemos sobre nuestras cabezas. Pinceladas de lo que puede ser una gran experiencia. Conocer el interior de este convento toledano tan desconocido. Al menos las restricciones de movilidad nos permiten conocer más a fondo nuestro propio patrimonio. Se está recuperando el recordar que existen comunidades monásticas de clausura con vida activa en Toledo porque antes de que se produjese la despoblación masiva del casco histórico, pues yo he tenido el privilegio de nacer y de criarme y de vivir muchos años en el casco histórico, pues siempre teníamos de referencia a los conventos más próximos a la casa de uno. Eran otras las monjas, otras vecinas más. La iglesia, casa madre de la congregación en Toledo, formaba parte del antiguo convento de los franciscanos en el siglo XVIII, donado por el rey Alfonso VIII. Cuenta con cuatro naves, con bóvedas de crucería y con un retablo que mandó construir dona Ana de la Tiloya, viuda de Fernando de la Cerda, y en el que podemos encontrar la imagen de Santa Beatriz de Silva, fundadora de la Orden en Toledo y de la Inmaculada Concepción. Además, también tiene dos capillas funerarias, una de ellas, la de los Franco, muy peculiar. En su día tenía una puerta de acceso desde la misma calle. Si veis donde está colocada la imagen de la Virgen, eso era la puerta de acceso desde la calle. Claro, ¿qué ha ocurrido? Que con el devenir de los siglos, el nivel de la calle se ha elevado cinco metros, de manera que esa puerta quedó totalmente inutilizada porque quedó cubierta de escombros. Así que la única manera de acceder a día de hoy es por la Iglesia de las Concepcionistas. Todas estas anécdotas y curiosidades se encuentran entre los muros de un convento casi desconocido por los toledanos y que ahora podemos disfrutar gracias a esta iniciativa solidaria. Además, es una visita que no solo nos aporta conocimientos. Estas visitas tienen muchos frutos. El fruto cultural, el fruto espiritual, el redescubrir a las monjas y luego también el económico a través de esa ayuda, de ese donativo que pedimos, que si ya estaba mal la situación ahora con la Filomena ha sido el remate porque los conventos son muy grandes y ha habido muchos destrozos de árboles, de tuberías. Las visitas se reanudan este mismo viernes en grupos de cinco personas, más el guía y con todas las medidas de seguridad higiénico-sanitarias. No se la pierdan, merece la pena. 700 personas trabajan las 24 horas del día para ultimar la nueva temporada de Puy de Fou, que viene con novedades. Cuatro espectáculos diarios nos llevarán a conocer las andanzas del Cid, las artes de la cetrería, la comedia de capa y espada o el descubrimiento de América. Además, el parque anuncia un quinto espectáculo sorpresa. El telón se levanta el próximo 27 de marzo. Así se prepara la nueva temporada del parque temático Puy de Fou en Toledo. Bailarines, espadachines... Comparten espacios con operarios que se afanan en que todo esté listo para este próximo 27 de marzo. 700 personas que comparten escenarios, pero también ventas manchegas, fondas, talleres artesanos, todos unidos por una misma premisa, el espectáculo. Va a ser espectacular, va a ser parecido al espectáculo que hay en Francia, pero un poco cañí. Una temporada que viene con muchas novedades, nuevos espacios, nuevos espectáculos y por encima de todo, seguridad marcada por los protocolos COVID. Hemos construido nuestras salas con los últimos sistemas de ventilación y de climatización que hacen que el aire se renueva totalmente en menos de una hora, con lo cual podemos garantizar condiciones de seguridad, incluso en los teatros cerrados, que son óptimas. Para este año la propuesta de Puidefu es hacer que los sueños se hagan realidad no solo por la noche, con el espectáculo El sueño de Toledo, sino durante todo el día. A las diez y media de la mañana se abrirán las puertas de este parque para que los visitantes puedan disfrutar de hasta cinco espectáculos diurnos. Rapaces y cetrería, la comedia de capa y espada de López de Vega, la gesta del Cid y también el descubrimiento de América, un viaje inmersivo en el que los visitantes partirán de Granada y llegarán hasta las Antillas. Sueños de día y sueños de noche es la puesta de Puidefu, 30 hectáreas, en plena naturaleza, donde todo es ilusión y siempre hay una historia que contar. Los tratantes, los mesoneros, todos tienen historias para contar, todos tienen personajes y todo cuenta historias, hasta el último tornillo, hasta la primera sonrisa, todo está aquí para contarle historias al visitante. Un quinto espectáculo completa la programación para esta nueva temporada del que no se ha revelado nada, solo el título, El vagar de los siglos, una sorpresa que se desvelará el próximo 27 de marzo, cuando se levante el telón en Rue de Fou. Llega Jubilación, la primera película donde tú eres el protagonista. ¿Te has preguntado cuánto dinero tendrás cuando te jubiles? ¿Qué pensión te quedará? Jubilación, ya disponible en todas las oficinas de Eurocaja Rural. Infórmate en eurocajarural.es y prepara tu jubilación. Planes de pensiones de Eurocaja Rural. A campo abierto y disfrutando de la naturaleza, así ilustramos hoy nuestro espacio dedicado al tiempo, en una jornada de cielos despejados y temperaturas más que agradables para estos últimos días de febrero. Hoy ha habido menos heladas que ayer y aunque el día ha empezado frío, el termómetro ha experimentado una subida en el caso de las máximas. Ascenso ligero, pero en la línea de los últimos días en la provincia. Mañana, sin embargo, llegan nubes a la región y brumas en Cuenca y Albacete. Será un día de posible calima, según la EMET. En la provincia de Toledo, las nubes pueden dejarnos lluvias débiles y aisladas al final del día en la mitad oeste de la provincia. Temperaturas entre 17 grados de máxima y 6 de mínima. Con esto llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Gracias por su compañía y recuerden que volvemos aquí mañana con más noticias. Ahora les dejamos con otras miradas. Feliz noche y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!